La reina de la paz, Campus Jesús Sacramentado, les da la bienvenida a la solemne ceremonia oficial de entrega de títulos de la segunda promoción de postgrado, maestría en gestión de la calidad total y la vigésima cuarta promoción de grado, Luis Jiménez. La reina de la paz, Campus Jesús Sacramentado, les da la gracia de la paz y de la vida. La reina de la paz, Campus Jesús Sacramentado, los dos de la paz, los dos de la paz, los dos de la paz, los dos de la paz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Recibe título de licenciado o licenciada de gestión estadounidense de empresas, Licenciado Oscar Salvador Márquez Carvajal Licenciada Rosy Lisset Ordóñez Maché Licenciada Silvia Dariela Gómez Villanueva Licenciada Scarlett Lindor Castellanos Moreira 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 ¡Gracias! ...de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz.